Hola chicos, hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos encontramos en una nueva región esta región es conocida por ser la región de los héroes, exactamente donde estamos ahora se liberó una de las batallas más importantes para nuestro país, también es conocida como la capital del surf tienen un baile muy popular que se llama latinos, también acá hay una total super exquisita que es la montadora, tienen que venir a probarla, nos encontramos en la región de Libertador Donardo O'Higgins y siendo las casi 1 de la mañana hemos llegado a la región de O'Higgins de O'Higgins, ya estamos en la capital, en Rancagua y ya mañana les vamos a empezar a mostrar los vídeos y las locuras que hagamos vamos a buscar donde desayunar y ahí les vamos a mostrar luego la plaza y el homenaje a Bernardo O'Higgins es bien bonito, queosquitos puestos y esos carritos que imagino ahí vamos a tomar tecito o en un local lo que sí hace frío, yo venía sin esto, me tuve que abrigar mi cosi igual y mi hermano igual miren lo que vamos a desayudar en esta cafetería pompadour que esta torta es de origen francés pero acá es muy conocida y todos la consumen así que vamos a tomar eso con cafecito y Cintia no sé qué se pidió es como la pompadura es como una masita de hoja con manjar y crema pastelera se podría decir, tiene plátano pero esta no tiene plátano esta exquisita, esta no se siente que tuviera plátano lo que pasa es que parece que la pompadour original es así, tal cual y porque a la tofa tú le dices pompadour de plátano o pompadour de frambosa a lo mejor le agregan el plátano ¡Gracias! 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 Miren los árboles de acá tienen nombre este se llama secoya igual es impresionante que aquí donde estamos se haya configurado el desastre de Rancagua que es una de las batallas súper importantes que tuvo Chile de hecho perdimos pero bueno pero... igual en honor al general Bernardo Higgins se conmemora con ese memorial que está ahí la persona que fue fundador de acá de Rancagua fue el español que se llamaba Mariano Osorio que al final él fue el que combatió con Bernardo Higgins ganando la batalla hermosa su plaza de verdad que me gustó gracias por vernos Gracias por ver el video. Ahora vine yo, ahí está el memorial, pero quería mostrarles, miren, qué bonito el detrás. Vamos a sacarnos las fotos finales y después los vamos a llevar, ay no sé, que va a ser impresionante porque yo amo a ese animal, a un como parque safari que hay por acá. Ya hemos llegado, lo que sí, por favor, no sean tan sucios, cuidemos los espacios bonitos que tenemos. Vamos, mi amor. Miren, están bien la entrada y se pueden comprar, parece, por internet, igual, mostrando un código QR y ahí están más o menos los valores. La entrada de general al parque está a 6.000 pesos, después está el safari grande, el felino, son 7.000 herbívoros y el jurásico. Así que vamos a comprar y ahí les mostramos qué tour vamos a hacer, quizás los tres. Bien, ya de entrada tenemos a flamencos. Bueno, en conclusión compramos todo, así que les vamos a mostrar porque vamos a hacer todos los tours. Comenzando con el de herbívoros, para conocer a las jirafitas. Ya, esta es la estación donde hay que esperar que nos pasen a recoger en ese tractor. Y en este tour vamos a conocer jirafas, llamas, emu, emi, muflon, avestruz y cebras. No, mi reloj, porque hay algunas informaciones. No tocar las astas de los ciernos, ya que pueden asustarse y lastimar a otros animales. ¡Gracias! 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 ¡Ay hermosa! ¡Mírala! ¡Qué hermosa! ¡Guapa! 500 pesos Podemos comprar nuestra bolsita Y alimentar a los patos A los gansos A los gallinos O al pavo real Y aquí estamos ¡Pato! ¡Pique! ¡Pibí! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira la danza! Y ahora viene el último turn Que es Ir donde están los leones Los tigres Y tengo miedo Sí, un poquito En esos carritos nos vamos a ir ¡Señor, sirve ya! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Porque tan salido! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¿No quiere? ¡Míralo! ¡Su ojito! ¡Al sueño de los más! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! Allá tenemos a Asi Sai, chicos Pero el más pequeño de la temporada Y es el actual Alfa Aún sigue siendo el más pequeño De los cuatro Y la más carretera Lo que encontramos Antes de irnos Porque Esto es nuestra última aventura De la comuna de Rancagua ¿Dónde vamos ahora A mi recién nacida? Vamos a A Sanam Bueno, ahí van a ver Otra comuna de acá Que se llama San Fernando ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! Venimos a experimentar A conocer Santa Cruz Y vamos a Comernos un helado Porque es muy temprano Para Tomarte Yo me la despedito Uy Miren qué bonito Allí hasta el auto nos bajamos Porque queríamos ir a comer algo A otra comuna de acá Que se llama Chimbarongo Y me encantó Esto que pusieron Tranquilo, está súper rico el clima ¿Cierto amor? Mira, feliz Presenta 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 este momento que vamos a mostrarle Estamos en la placita de Chimbarongo Y este es el monumento Que hay en la placita de Chimbarongo Y por qué ustedes se preguntarán Que es un hombre de mimbre Porque acá es muy conocido Muchos lugares hay donde venden cosas de mimbre Siendo el viernes 27 de septiembre Con esta música tan De iglesia Pampina Andina Vamos, comienzo el día de hoy En la plaza de San Fernando Venimos a conocerla rapidito Para luego ir A otra Atracción que hay por acá Así que Buenos días En averiguaciones También descubrimos Que San Fernando Se puso en honor al rey Que existía en la época En el Imperio Español Que era Fernando VI Bienvenidos a la aventura del día de hoy Vamos a Entrar al laberinto más grande de Chile Y espero Que no nos perdamos Mira 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 Quintos Quintos Tres Tres Ya Son quince mil Más El estacionamiento Ya Entonces Por tres entradas Quince mil Cinco mil cada uno Cinco mil cada uno Y incluye estacionamiento A ver Mostremos la pulserita Que nos dan Laberinto San Fernando También escuché Que esto Lo hizo Como el dueño Por la nieta Por un viaje Que ella tuvo Porque le gustaba Harry Potter Entonces parece que fue Como a Londra Algo así Y se inspiró en ella Vamos a ver Que tal Eso Eso Muy bien Vamos Arriba Lo lograste Tan fácil Saluda De campeón Así mismo A mi hermano De a poquito Un amplio espacio Imagina que ahí se ponen carritos Para que la gente almuerce Y todo Ya vamos a subir Para que veamos Cómo se mira de arriba Porque después vamos a entrar Esto va a ser Un Sin salir Un perderse Para encontrarse Guau Miren ya Hermoso Antes de entrar Vamos a mostrarles Cómo se ve Desde la Última tarima Porque la idea Porque la idea Es salir No solo entrar Ahí está la entrada Uy Es bastante grande Voy a tratar De salirme al centro Miren Ahí ven algunos No solo No solo No solo No solo No solo Está cerrado, primera equivocación Retrocesor Eso que escuchan es que están podando Estos arbolitos Porque son naturales Vayan recordando el camino No, yo ya La misión es llegar al medio Al torito Vamos todos siguiendo a Cintia Salida alternativa, ven Ya, al menos sabemos que Hay salida alternativa Pero esa no es la meta Porque hay que salir por donde entramos Y ahora me imagino que estamos Se ve hacia afuera Estamos en En el costado izquierdo Hermano Pero otra vez está cerrado Quizás si corremos Ya no importa Ya salimos ¿Qué? ¿Qué? Pero amor, espera ¿Dónde está ahí? Cintia Yo creo que la gente se desespera y rompe Rompe esa cosa Ya, estoy cerca del toro de nuevo Estoy cerca Ahí mira Es que por la bandera Ah, la bandera, sí Se supone que es el medio del laberinto ¡Volvete! ¡Toro! Aquí estás Dime ¿Cómo llegar a ti? Ahí está el toro ¿Cómo llego a ti? ¿Cómo? ¡Ffö rule a m Castillo Cycle! ¿Cómo llegar a ti? Timo 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 Manuel ¿Pu relatedías英雄? ¿Lo ¿Timo No, te estoy haciendo trampa No hagan eso en casa Y el público grita Con trampa, sí Lo logramos ¿Qué? Fail 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 porque salimos por la entrada Por hacer trampas Y es que eso es el mensaje que les dejamos No hagan trampa Segunda lección del día Envendar los errores Ah, la logramos, sí Ahora sí Ya, entonces En honor a la Jona Uno, dos y tres Nuestra aventura un día será papel y prosa Miren qué bello Estamos en un mirador Aquí en Matanzas Y eso es como una dona gigante A ver, vamos a leer Miren qué bello Miren qué bello Miren qué bello ¡Suscríbete al canal! Ya chicos, en el último lugar les vamos a mostrar dónde nos vamos a estar quedando el día de hoy. Estamos grabando. Esta será nuestra habitación por el día de hoy y mañana. ¡Qué estupendo! Regio. Mira, ese jacuzzi, agua calientita y nuestra piscina privada. Esa es nuestra habitación. O sea, cuando nos levantemos en la mañana, vamos a tener acceso directo a esto. Les voy a hacerle un tour rapidito por nuestra habitación. Bueno, aquí está el baño. Está mi hermana en el baño. Esta es la cocina. Tenemos horno. Esta es la cama, que es como una litera. Es chiquitito por dentro, pero muy hermoso. Y esta es nuestra cama, con Cintia. Esta es la vista espectacular. Amaneció un poquito nublado. Pero igual, se sigue viendo hermoso. Y con esta vista, nos vamos de regreso a saludar a unos familiares que son de esta región y ya a volver a nuestra ciudad. hermoso, nos encantó. Ya, vamos terminando nuestra región de estos días, nuestra aventura. Y vamos a, como siempre, calificarla según qué nos pareció a cada una. Yo voy a empezar esta vez y yo creo que le voy a poner, según todo lo que viví, todo lo que experimenté y visitamos, un 4 o 5. Solamente creo que no le pongo un 5 porque me faltaron como cosas naturales. Quizás eso fue a mí cuando hice el itinerario, pero vivir más cosas naturales. A los lugares que fuimos, eran como más creados. Pero eso. Amor. Yo, mi nota que le pongo a esta región sería un 4 o 5. También. Sí. Pero... Yo que es por lo mismo que... Pero me encantan las naturales que hay acá. Las vistas espectaculares. Los lagos, los cerros, la cordillera, todo. Ah, hermano, ¿y tú? Yo un 4,8 porque le encontré de todo. Había de todo. Verdes, cerros, nieves, lagos, segesteros, mar, de todo. Maravilloso. Así que con esto ya nos vamos despidiendo y ya regresamos. Ahora vamos camino al aeropuerto. Bye. ¡Bye!